Bueno, pues una vez que yo también cuando era joven, estuve metido en la cola, yo nifaba cola en una bolsa, y un día mi hermano que me vio me bombardeó con piedra y aún gracias a Dios por mi hermano lo dejé. Pero si no, ¿dónde estaría ahora? Pero que es una pasada. Y le tengo que dar gracias a mi hermano, porque si él no se pone a apedrearme y se pone en su sitio, yo no estaría ya ni vivo. Tiempo aquello de cuando empezó la cola y... Pues te digo que yo he pasado cosas que... Yo era un crío, tendría a lo mejor 10, 11 años. ¿Entonces tú estabas con la cola? Sí, porque claro, veía a mis compañeros, mis amigos también, que le daban y yo lo probé y me quedé enganchado. Y gracias a mi hermano, pues, lo dejé. Y un día Antonio... Sí, me vio... Te pilló... Y me cogió y me empezó a apedrear con piedra. ¿Y se te quitaron las ganas de seguir con la cola? No, vamos, si me quitaron. O era yo de tú o mi hermano. Pero es una pasada. Pues muy bien, ¿eh? Por Antonio. Sí, sí, sí. Y eso se lo tengo que agradecer toda la vida. O sea, que te cayó una lluvia de piedra. Desde un puente me apedreó, yo estaba abajo en un rincón, que había una vía aquí en Casantuna. Y él te lanzó las piedras desde arriba. Sí, desde abajo de un puente. Y a partir de ahí nunca, nunca más. No, 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 ya no, que va. Jamás, ya me he metido en droga ni me he metido en nada. A ver, he bebido cerveza, que es lo que más he metido, pero de droga, porros y toda esa mierda. Nunca la he probado. Y yo tengo la cabeza escalabrada por las piedras y todo, ¿eh? Por lo menos sirvió de algo, ¿eh? No, no, sí, sí, sí. Ya, te digo que era la época que ya empezó la cola y los críos pues caíamos como tontos. Y eso que tu hermano es menor que tú. Sí, sí. Y cuando te vio que estabas bufando cola... No sé lo que le entró por la cabeza y se lió conmigo a apedrearme. Pero yo te digo, gracias a Dios, eso es lo que me salvó. Y hoy has traído documentos... Sí, bueno, toda una parte de mi vida ahí, reflejada de la vanguardia. Cuando estuve muerto, la esquela de muertos. Algunas historias, cuando buscaba colillas por debajo del metro. Lo que era mantenerse en la calle. Bueno, es lo que... Y todo eso pues lo he ido guardando, lo he ido recortando. Ahí está todo, reflejado. En mi cabaña con mi gato cuando estaba... Vivía en el bajón y litoral. Esto cuando estaba enseñando la esquela de... Que estuve muerto. Al poco de salir del hospital. Esta es la esquela de tu defunción. Sí. Y luego pues aquí, cuando recién salió del hospital, con las puñaladas. Y resucitaste. Sí. Y aquí la otra. La otra. Y todo esto por donde tenía los tubos de la máquina de cultivo. Todos estos hoyitos que hay aquí se ven. Y ahora tengo dos ombligos. ¡Jeje! 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 Y esto la esquela de... De defunción. El día 8 de noviembre... Sí. Con 40... ...de 2013, nos ha dejado para siempre, a los 48 años de edad, Rafael Montserrat Moreno. No existe la libertad, sino la búsqueda de la libertad. Y esa búsqueda es la que nos hace libres. Carlos Fuentes. La familia de Arrels siempre te acompañará. Pues digo que... Una pasada. Literalmente resucitaste. Sí, sí, sí. Regresaste de la muerte a la vida. Sí, sí, sí. Regresaste de la muerte a la vida. Del mar, ya. Un poquito más y pasas al otro lado, ¿eh? Sí, sí. Gracias a mi compañera que no me dejó. Después de una vida en la calle, Rafael Montserrat, de 50 años, se instala en un piso y emprende una nueva etapa con el soporte de la Fundación Arrels. De aquí no me echarán. Estamos aquí buscando colillas en los metros. Sí, sí, sí. Esta es la chabuela donde vivías en Montjuic. Chabuelismo en Montjuic. Decenas de personas duermen en la montaña en barracas de plástico, tiendas y alguna cueva. Una pasada. Pero bueno, todo es... Es todo en el piso cero. Un sin techo de Barcelona, de 40 años, que duerme en la calle. He pasado muchas etapas de mi vida que... Bueno, mira. Esto es en Arrel. La calle de Arrel. Venga, Cacheo. Saca lo que tengáis. Viene la policía, Rafa. Esta es la avenida de... Un sapa ahí que te cagas. Sí. ¿Qué? ¿Cómo estás? Sí, oye, Cazantuna. Gracias a una pedrada se le quitaron las ganas de hacer cosas, de esnifar cosas malas. O sea, que gracias a ti le sacases de la cola. Bueno, todavía me saca otras cosas que no hice. Esto es lo más bonito aquí, ahí. La subida, mira más. Nosotros lo encontramos en la maleta. Sí, cuando yo vivía ahí. Como el que se suicida en nuestro piso. Que cogió ese horco, se tiró por la ventana. Ya también tengo al solitario. Y la cabeza por un lado y el cuerpo por otro. ¿Dónde vives ahora, Rafa? Sí. Y yo tengo el solitario. Hasta donde tuvo que llegar ya el límite, eh. Cogí una cuerda esta de las que usáis vosotros de escala. Se la puse en el cuello, se la lanzó por la ventana. Claro, pesaba ciento y pico esa persona. ¿La tiene red puesta allí en el mostario? ¿Eh? ¿La tiene red puesta allí? No, porque no era de Arrel el hombre. Era de otro grupo. ¿Y por qué crees que se suicidó, Rafa? No sé hasta qué límite llegó, qué es lo que le pasó, pero qué. Podemos buscar millones de razones. Pero, ¿cuál es? Nada más no lo puede decir a ella. No está. Es como ahora me ha hecho mi educadora. Eso es lo que ha hecho tu compañera. De quitarse la vida, nada más se lo puede decir a ella. ¿Por qué? De la que extrema va a tener que llegar. Para no encontrar nada más que esa salida. Se llena el vaso. Solitario. Se ha ahorcado en la pinesa de ahí. En Montjuic se ha ahorcado mucha gente, te lo puedo asegurar. Sí, sí, sí. ¿Pero esto quién lo hace? Todo el puto gobierno de mierda. ¿O no? Yo soy yo y mis circunstancias. No sé a qué país vende la vacuna y te la pone. Veinte mil euros. Veinte mil euros. Para que veas que lo he visto. Yo voy a esperar un poco más. A que baje, ¿no? A que baje. A que estén baráticas ya. Ven. Lo malo es que luego baje y se han caducado ya. Bueno, mira. A veces la caducación no es justo. Si está bien. Si huele bien. Si huele bien. Esta es la bulla. Bulla. Es papá. Hola. Ya está viendo el rurru, ¿no? ¿La bulla? Por eso llama bulla. Por eso dice bulla. Bulla, provincia de Murcia. Uh. Se quedó de pie. El papá le entró mala leche. Porque vio que la había superado. Que lo dejó solo. Y cuando vino le dijo, mira papá. Había cogido un conejo. Esperaba que estuviera muerto. Él me ha hecho mucha. Ya lo dijo en el vídeo. Pena que me lo quito, que lo tenía que haber cogido yo. Pero bueno. Ya lo veremos arriba. Todo lo que hemos aprendido, lo hemos aprendido a base de palos. Tú esperas ahí arriba que llegaría por ti. No te preocupes. A base de palos. Y a base de sangre. Ya iré. Ya. No te preocupes. Lo malo es que allí va y no vuelven más. Pero el valle de los mullados. ¿Quién vuelve de allí? No lo sé. ¿Quién vuelve de la muerte? Nadie. Yo. Yo. Bueno, a eso le pasa a veces. Sí, 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 sí. Mira. Yo estoy aquí. Porque no era la hora. Lo que yo le traigo yo. Le traigo yo para que hubiera documento. Le digo que te coja yo con el Victoris y que te vais para siempre. Esto es cuando me dieron ocho puñaladas. Por ello le apodamos el resucitado. El resucitado, pero... Me trazaré el resucitado. Pero claro, esto es como si hubieras muerto. O sea, alguien creyó que habías muerto. No, no. El médico... Estuvo clínicamente muerto. Muerto. Me dieron la puñalada, me llevaron en el hospital. Y bueno, me pusieron, me operaron. Estaba en lo que es la sala esa que no sé cómo se llama. La UCI. En la UCI. Unidad de cuidado. Y yo tenía vigilándome un policía adentro y otro fuera. Y ahí tenía yo debajo de la cama una máquina que es la máquina cultiva. Eres tú la máquina. Bueno, pues la máquina se paró. Entonces la enfermera que tenía que venir a desenchufarla se ve que tenía otro... Otra emergencia. Y en el momento ese de... De desconectar la máquina. Yo pasé el túnel de la luz. Hablé con mi compañera que para descanse. Y regresé otra vez. Claro, al regresar, las máquinas pusieron en marcha, yo al rebote me quedé sentado en la cama. Y el policía que yo tenía sentado, que estaba haciendo esto, la difusión, me lo veo haciendo las cruces. Toda su vida trabajando para tener algo. Y de la noche a la mañana lo pierde todo. Y se ve en la calle. Y se ve en la calle. Por favor. Creo que había sido un notario. ¿Eh? Bueno, ya lo ves. Gente de harta, harta alfera. Y estaban durmiendo en un cajero igual que yo. ¿Eh? ¿De qué? ¿De qué? Por favor. ¿De qué ha valido? A ver, una vez la comida... Como las chicas a que quemaron en el cajero. ¿Eh? Y yo les llegué a conocer a estas chicas. Pero hay muchas cosas que no... No encajan ni con pegamento. Allí en la pensión. Esto es con unos duchacos. En la plaza palacio. Dándole el caldo con los duchacos. Para que soltara la moto. Y el tío nos soltaba la moto. El tío nos soltaba la moto. El tío nos soltaba la moto. Lo estaba calentando. Nos cogimos las dos motos suyas y nos tiramos al agua. Al puerto. O nos querían robar las nuestras. Nos estaban robando las piezas. Los carburadores. ¿Y quién llevaba los duchacos? El caldo. Mi hermano pequeño. Pegándole... Tenía que coger la moto. El manillar. Y pegándole la mano. Y nos soltaba la moto. ¿Qué pasa? El tío lo estaba calentando al máximo. Y que no soltaba la moto. Ni borracho. Fácil con los billos que dije. ¡Eh! Están robando las motos. Sí que bajó también el dueño de la pesión con un bate. Se bajó también el dueño de la pesión con un bate. ¿Y cómo terminó la historia? Como... Calentado. Ellos corriendo por ahí sin moto y nosotros... Y la moto en el agua, en el puerto de Antalacarabela. Sí, la quemamos adentro. Bueno, no. Hemos tenido nuestras... Nuestras batallas. No es por amarte, sino porque no quiero amarte. No es por amar de amar. Amar por amar no sirve de nada. Hay que amarte. Es porque está en el mar. Hay que amar. Hay que amar. Amar de amare. Vamos, esto es de inventar cada cosa que no sé ni cómo coño le jale. Este gobierno deja salir a quien les da la gana. Porque los alemanes y franceses van a Madrid a beber. Tienen libertad. O sea que importa más el dinero que la peste. O sea que importa más el dinero. Y nosotros somos españoles y no podemos ir a Montserrat. Y si dicen ellos que nos dejan hacer una trampa para podernos multar por el camino. Venga, aquí estamos jugando. Bueno, trabajó un día a abrir la puerta aquella. ¿Cómo lo hacemos? Con el mando. Pero hay que cambiarle las pilas. Si no no funciona. El helicóptero. Uno que llegó a un helicóptero y puso la puerta. Por el que ha pasado. El que ha pasado. Ah, para no sé qué día. Me parece que el viernes hay una serie de que han visto OVNI otra vez no sé dónde. Y salen del agua. Claro. En la tele lo echan. Me parece que es para el viernes. Sí, se están sacando ahora otra vez la serie aquella de... Que de Avala de la OVNI y todo aquello. No, no, pero esto Rafa es real. La han visto. La han visto. La de... Esto parece que... Hong Kong y América tienen rollo de algo. Y están a la gente... Mira, yo soy OVNI y no vengo a planeta Tierra ni soñando. Venga, hombre, con lo malo que son. Si vienes te metes en el agua. No, no, no vengo. Que voy a venir. Que voy a venir a planeta Tierra. Venga, hombre. Con lo malos que son. Y no es planeta Tierra, es planeta Agua. Y si es la única gasolinera que hay en muchos kilómetros. Que hay que parar por huevos. Tito, eso es planeta Agua. Hay más agua que no Tierra. ¿Por qué lleva a planeta Tierra? No sé. Estás muy equivocados. Eso ya no lleva... Todo mal, todo mal. Eso no lleva ya ni carburante. Te lo dije que detecté un volcán o algo. ¿Dónde? ¿Qué te dije del oído? Ah. Yo me había pasado apetado algo. Y buscó en internet y había apetado un volcán. Pero lejos. El oído, el oído. El oído es un volcán. ¿Tú puedes oír eso? Tito, yo lo sentí. Y cuando te marea o pierde el equilibrio, es un terretremo. Porque te quita el paso. Por muy débil que sea. Esto ha sentido cosas. Que me lo ha explicado y me queda yo, pero... ¿Te acuerdas de Marcia también cuando lo detectó que perdió el paso por la calle? Sí. Digo, esto no es normal. Porque no había dos aquí, no había nada. Era todo liso. Y perdió el pie. Había habido un movimiento. Y cuando vivíamos allí en la montaña, que me explicas tú que se había estrellado un avión. Y la mala noticia, había estrellado un avión. Y hace mucho tiempo. Y en Calonge hubo el terretremo este que hubo y la ría de Calonge. Esto lo dije yo con fotos antes. Pero expulsado. Hay animales que pueden detectar esto. Sí, cuando vuelen las palomas. En Roma se ha visto mucho. Cuando desprega de palomas que ha habido movimiento. Como tu reflán. Y las hormigas también. Yo lo he dicho, no lo he hecho. Luego me dicen que lo he hecho yo. Yo no puedo estar tan lejos. A lo mejor la puerta esa que dices tú. ¡Eh! No lo digas que estás grabando. Sí, se mete él y pasa otra intensidad. Te cambia el espacio allí dentro. A ver, tiene ironía que según ese sitio sale más viejo o más joven. O te puedes perder allí. Tito, allí 10 minutos pueden ser una semana o un mes aquí. Cuidadito. Y te puedes perder en ese sitio. Yo no entro. Así me voy a volver más viejo de lo que soy. Repreparad la cosa. Voy a llevar a otra dimensión. Van a tener que venir con un lanzallama para... Para descongelarte. ¿Cómo conociste a Eliseo y Antonio? Pues... Fue una cosa muy curiosa. Porque yo venía un día que había hablado con gente porque me tiraba mucho esa zona de la montaña. No sé por qué. Y hablando con gente y con jardineros que me dijeron que por allí no había ningún camino. Y yo no sé por qué tenía la sensación de seguir por allí. Y claro, ahora está mucho más seco. Pero entonces había mucha más hierba y todavía estaba todo mucho más tapado. Y me metí un día. Y... Me fui para abajo. Subí. Y por un sitio que yo creía que tenía que haber un camino, pero la cosa no estaba muy clara. Y luego me enteré por Eliseo que aquello él le llama la ruta prehistórica o algo así. La calzada prehistórica. La calzada prehistórica. Y yo iba y me cogí un palo para ir andando. Y cuando llegué a un sitio un poco complicado, me encuentro dos tíos encima de una piedra un poco más arriba que donde estaba yo, que no había nadie, que me saludaban. Eh, ¿qué haces por aquí? Yo les saludé y digo, hola. ¿Y vosotros qué hacéis por aquí? Y tal, tal, tal. Y bueno, bueno. Nos encontramos por aquí. Sí. Pero claro, estábamos a niveles distintos. Ellos estaban en un sitio y yo en otro. Y luego me los encontré arriba y digo, pero ¿qué hacéis por allí? No, a mí me gustan estas cosas. Yo esto por aquí. Y a partir de entonces, pues nos íbamos encontrando. Y... No sabía en la que te estabas metiendo. Muy bien. Música Gracias por ver el video.